Bien, y de esta forma hacemos un enlace con nuestro corresponsal Rolando Choa en Arcanza Central, que nos tiene todos los detalles de un reportaje especial que tenemos para ustedes este sábado y domingo en Spotlight Latino, su show de fin de semana. Rolando, te saludo. Así es, Andrea, en esta ocasión te saludo con mucho gusto y pues como bien mencionas, tenemos en Spotlight Latino su show de fin de semana este sábado y domingo, un reportaje especial en concientización al mes de la violencia doméstica que desafortunadamente sigue afectando todavía a nuestra sociedad. Muchas personas creen que esto son problemáticas que solamente afectan a las mujeres, pero la realidad es otra en donde vemos que hombres, niños, padres de familia siguen siendo afectados hoy en día. Aquí tenemos un pequeño abrebocas de lo que hemos preparado para usted que, por favor, no se debe perder porque esta información es muy importante para compartir con nuestros seres queridos y pues si usted está viviendo especialmente en una situación similar. Hola, ¿quieres saber qué es lo que estás haciendo? ¿Quieres saber con quién te relacionas? ¿Hay manipulación al hablar? A ver, ¿se enoja de repente? ¿Estalla? ¿Es rota? Y dice, es que tú me haces enojar. Las acciones que tú haces me sacan de quicio. Pero es sumamente importante estar sano para poder llevar el mensaje y ayudar a otras víctimas que lo necesitan. En su libro nos cuenta su testimonio de cómo pudo florecer aún en medio del desierto de abuso y desesperanza. Hoy en día ayuda a muchas personas que se encuentran en situaciones como las que ella vivió. No olvides, Pola del Latino, su show de fin de semana será este sábado y domingo en su mismo horario y por el mismo canal. Puedes seguirnos en nuestra página de Facebook como es Pola del Latino y también en latinotvr.com. De esta manera, regreso contigo, Andrea, al estudio. Ya lo sabe, así es que a sintonizarnos este fin de semana. ¡Gracias! ¡Gracias!